Mi nombre es Lino H.B.R. como agente de cabina de su tripulación Listo Bienvenido a guardar su vuelo 8562 conducido en la ciudad de Bucaramanga El vuelo será aproximadamente en 35 minutos antes que tenemos un cordial saludo a nuestros socios La de Mar Sí 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 Sí, pero aquí, pero es que está en la luna. No, no, pero si no tengo, si no tengo. No, ahí no se preguntan mucho. Eso es lo que yo estaba pensando, de las que se puedan, exactamente, lo que yo estaba hablando con nosotros ahorita era coger y pagar por cimentación, solamente necesitamos cimentación, no necesitamos nada más. Entonces todos los maestros ya saben cuánto vale la cimentación y hacer toda la cimentación de todas las que podamos. No, 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 no. No, 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 no ¿A qué hora se arrancó? ¿A qué hora sale el vuelo? ¿No? Sí Yo llevo en el domingo que es el que estoy cuando llegue Cuando llegue el mañana, vigilamos el recoscovador No podemos seguir trabajando con eso porque nos vamos a quedarnos en la punta de caña en el recoscovador Entonces yo voy a buscar una otra que tengo por ahí y le mando por allá A ver, ¿cuánto vamos con ese? ¿Esto es? Este es ¿Listo? 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 Voy a buscar la vega, ya no puedo decir que me quiero Ahí está hecho ahora y me imagino que el carbón que está haciendo yo también y me imagino que el carbón Avilamiento Yo me imagino que el cerebro En la fuente me imagino que el recorrido ¿Listo? Me imagino que el carbón nos interviene Ciencias A la fútida Vente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!